La mitología griega La mitología griega Y por este motivo, quería asesinarlo Pero para su sorpresa, el pequeño Heracles estranguló a las víboras con sus propias manos Otros atributos que caracterizan a este héroe Heracles Son su gran coraje, su orgullo, su sencillez y su vigor sexual Existen numerosas historias donde este semidios es protagonista La más famosa de todas es la que leeremos el día de hoy La hazaña de los doce trabajos Antes de comenzar con la lectura, vamos a aclarar un poco el concepto de mito Este tipo de relatos tradicionales eran creados y transmitidos por las sociedades primitivas Como los griegos, los romanos, los pueblos originarios de la América precolombina Y ellos creaban este tipo de relatos para poder comprender y responder a los interrogantes que le presentaba al mundo Ya que en ese momento no contaban con el factor científico para describir lo que ellos veían Este tipo de relatos además narran acontecimientos de origen sagrado En donde los personajes principales son dioses y héroes Estas personas transmitían estos textos de generación en generación de manera oral Ya que no existía la escritura como tal Ofrecían al hombre un repertorio de acciones en cuanto a la ética y a la moral Y de esa manera formaban la personalidad de todas las personas que estaban dentro de una sociedad Estos textos están enmarcados en un tiempo primitivo en cuanto al inicio de la humanidad En cuanto a la creación de las cosas De esta manera doy por finalizado el video introductorio de la clase de hoy Tengan en cuenta que pueden realizar todas las consultas que les parezcan necesarias Durante la clase que tendremos el jueves En el horario de 8 a 10 Tal cual cumplimos en las clases normales Así que bueno chicos Les mando un saludo muy grande Y tengan en cuenta cuidarse Para no poner en riesgo a nadie Saludos para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!